Gracias. ¿Falta votar la senadora Zapac, Gachatá? ¿Cómo? ¿Silva? Senador Romero, de la palabra, el senador Romero. Quiero rectificar el voto que hubo en el huracán. ¿Su voto, senador Romero? Voto positivamente. ¿Senador Lustó? ¿Quién es el voto? Bueno. Afirmativos, entonces, son siete con el senador Romero, que afirmó negativo, y 65 negativos. Con lo cual...